hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy víctor y yo soy jorge y el día de hoy amigos tenemos una receta bien rica esta receta para mí es de mis favoritas la verdad debo de confesar que a mí me encanta mucho 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 esta comida por dos razones uno porque está bien buena y dos porque me trae muy bonitos recuerdos esta receta a mí me enseñó a hacerla mi mamá entonces el día de hoy la van a hacer ustedes con nosotros paso a paso y esta receta es un mole dulce yo nunca lo he probado mi mamá siempre vacía picocito pero podemos saber qué tal que da este delicioso mole dulce riquísimo y además amigos que creen vamos a hacer esta comida del día de hoy en cazuelas de barro traídas desde guadalajara calis en la tierra de george de calisco así es y amigos para acompañar este rico mole dulce de que va a ser de pollo lo vamos a acompañar con arroz y ahorita les vamos a mostrar cuáles son los ingredientes véngase para acá no se vayan amigos acompáñenos a preparar esta deliciosa receta amigos y miren háganse para este lado para enseñarles qué es lo que vamos a utilizar para el mole vamos a utilizar este mole doña maría ojo es cuando lo vayan a comprar algo que casi me pasaba porque hay mole almendrado mole enchilado mole adobado cosas así entonces así simplemente mole este es el que vamos a utilizar vamos a utilizar una tablilla de chocolate de la marca que ustedes quieran utilizar vamos a utilizar a bonjolín ahorita lo vamos a tostar y vamos a utilizar el pollo aquí lo tenemos el pollo ya ha conocido nosotros le quisimos adelantar un poquito por esta parte y para el arroz vamos a utilizar una bolsita de arroz de 250 gramos vamos a utilizar tres tomates un cuartito de cebolla un dientito de ajo vamos a utilizar un poquito de norte tomate y vamos a utilizar una latita de elote entonces amigos yo creo que ahorita con lo que vamos a empezar es haciendo el arroz venganse para acá y para este arroz amigos lo que vamos a utilizar pues son los tres tomates que ya les había mencionado los vamos a partir así como en algunos pedacitos y los vamos a llevar a la licuadora yo me acuerdo que cuando hacía el arroz me decían mucho aquí en mexicali vamos a ponerle todo el cuartito de cebolla un dientito de ajo y le vamos a poner un poquito de un tomate una cucharadita yo creo que está bien me acuerdo que me decían oye jorge porque no lo haces con valvita saben por qué porque sabe más rico así natural entonces este arroz también me enseñó a hacerlo mi mamá y miren entonces aquí en la licuadora tenemos tomate cebolla y ajo lo vamos a moler y ahorita le mostramos así fue como nos quedó la salsa amigos huele bien rico entonces ahorita vamos a poner a calentar la cazuela el arroz para empezar a dorarlo un poquito antes de ponerle todo ahorita les mostramos cómo lo vamos a ir dorando ya que esté bien caliente la cazuela le vamos a poner un chorrito de aceite y con la ayuda de una palita pues lo vamos a ir moviendo y ahorita les mostramos y entonces amigos vamos a ponerle un poco de aceite a la cazuela aquí tenemos ya listo el aceite la cazuela ya está bien caliente nada más hay que dejar que queme un poquito el aceite amigos y el aceite ya está bien caliente vamos a poner aquí dentro el arroz y le vamos a empezar a mover hasta que el arroz cambie de color hasta que se nos ponga así como como cafecito es cuando ya va a estar listo y miren amigos cuando el arroz ya está así en este colorcito como cafecito ya está listo para que le echemos la salsita que ya molimos entonces vamos a integrarle esta rica salsita se sigue la cazuela y le vamos a poner más agua aquí mismo en la misma licuadora que la vamos a enjuagar en el agüita de garrafón y le echamos más agüita les voy a decir dos dos tips dos hobby consejos para cuando hagan arroz el arroz siempre debe de cubrirse de agua hace cuenta que si haces así de arroz dos partes iguales deben de cubrirlo de agua de esa manera no le hará falta agua no se te va a secar ni nada por el estilo y el otro hobby consejo este es un consejo que a mí me dio mi mamá también cuando yo estaba chico cuando seamos el arroz le vamos a integrar el jugo el zumo aprendí que se dice el zumo de medio limón aquí se lo vamos a integrar y van a decir más caray y eso para que es el limón le ayuda para que el arroz se termine de inflar y queda bien infladito bien bonito entonces ya le pusimos eso y también le vamos a poner elote aquí tenemos dos gatitas de elote y también se lo vamos a llevar aquí le ponemos el elote amigos lo movemos lento para que no se nos vaya a tirar esto tiene que estar a fuego alto ahorita que ya le vayamos a bajar el fuego les voy a decir en qué momento entonces miren acércate para acá aquí ya tenemos el arrozito con el elote y el zumo de medio limón y ahorita les mostramos cómo es que va este arroz amigos y así es como va el arroz miren esto se mira y huele delicioso entonces en lo que les dije que les iba a decir en qué momento le vamos a bajar a la lumbre aún yo no le bajo todavía está a fuego alto cuando el agua está así totalmente hirviendo como en este caso ya le vamos a bajar totalmente a la lumbre y lo tapamos y así lo vamos a dejar solito se va a ir esponjando y el arroz solo te va a avisar cuando ya esté ahora amigos en lo que esto está vamos a ir preparando el mole amigos y así es como quedó el arroz miren miren nada más ronflito esponjadito y pues yo quisiera probarlo pero todavía no lo vamos a probar ahorita nos vamos a preparar poner a preparar el mole porque ya ven que les dije mientras está el arroz vamos a ir avanzando el mole pero pues estaba bien chilo el chisme así es que ahorita vamos a empezar con esto y así es lo que vamos a hacer miren vamos a agarrar desde esta yo estaba mirando en el mercado a cuánto equivale una tablilla de chocolate obviamente yo no quería comprar toda la cajota no porque no la venden suelta y compré esta barra esta barra es cuadrada y dice que es de 180 gramos y entonces me fui a una cajita de las de las de las de las las que son así como redonditas y son de 90 gramos entonces esto equivale a dos la vamos a partir a la mitad y es lo que vamos a utilizar así es como vamos a empezar con este mole dulce miren vamos a agarrar la mitad de este chocolate lo vamos a poner aquí y le vamos a poner caldo de pollo del que utilizamos para cocer el pollo aquí le vamos a poner el caldito de pollo y esto es para que el chocolate se vaya ablandando aquí lo vamos a dejar y entonces este vasito de mole lo vamos a ir poniendo en la licuadora ok amigos entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a tostar ajonjolí aquí ya tenemos esa ajonjolí normal en una cazuelita y con mucho cuidado que no se vayan a quemar vamos a ponerlo aquí cuando estás tostando ajonjolí brinca como si fueran palomitas entonces pues con mucho cuidado nada más lo vamos a estar moviendo este ajonjolí se cuesta pronto ya que tenemos cortado el ajonjolí lo vamos a retirar de la cazuela para que no se nos vaya a quemar y se lo vamos a poner aquí a la licuadora de una vez también tenemos aquí el ajonjolí y le vamos a echar el chocolate con el caldito de pollo aquí y le vamos a poner también el vasito de mole mucho cuidado porque éste es alta entonces aquí con la ayuda también de una cuchara vamos poniéndole todo el mole y i i i i i ya que tenemos aquí en la licuadora en la concoli el chocolate y el mole lo vamos a llevar a moler pero a mí me gusta ponerle antes de molerlo la cebolla con la que cocí el pollo entonces voy a agarrar estos pedacitos de cebolla con la que cocimos el pollo y también le vamos a poner caldo le vamos a poner caldo para que se pueda moler así rico y se integre en todos los sabores ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a poner a hervir el mole tiene que hervir a fuego lento y sin dejar de moverlo porque si dejamos de moverlo se nos puede se nos puede pegar y se queda así que hay como pegado en la olla y se quema cuando yo voy a empezar a poner el mole en la olla de barro le voy a poner un poquito de caldo de pollo para que agarre temperatura en la cazuela aquí lo tenemos ya y vamos a poner el mole aquí en la cazuela aquí está y con el mismo caldo de pollo vamos a enjuagar la licuadora y 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 así lo vamos a estar moviendo amigos y ahorita que empiece a hervir les vamos a mostrar cómo es que va amigos conforme le vamos moviendo el mole se va haciendo como más espesito miren aquí llevamos ya empiezan a salir burbujitas conforme se va haciendo espesito le vamos a ir agregando un poquito más de caldito de pollo así de a poquito y sin dejar de mover sin dejar de mover le vamos a estar huyendo por ahí se decía no le vamos a huye le huye le huye le bien para que esto no se nos vaya a quemar no esto es para que no se vaya a quedar pegado porque luego se queda así como como se va espesando conforme se va calentando para hervir entonces cuando rompen hervor rápido se empieza a espesar el mole y pues nosotros por eso estamos utilizando caldito de pollo para que quede así como bien rico y así es como va miren esto ya casi está entonces la verdad yo ya tengo un chorro de hambre tú tienes hambre si ya apúrate apúrate mole huyele a la olla y entonces amigos ahorita que ya le vayamos a poner el pollo aquí al mole ahorita les mostramos amigos y así es como quedó el mole esto ya está listo ya rompió el hervor entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a integrarle las piecitas de pollo ah huele bien rico y miren aquí lo vamos a ir aventando las piernitas como huele huele bien rico ahorita les mostramos como quedó amigos esta receta es bien práctica como para hacer para una fiesta no se me hizo tan complicado el procedimiento está súper fácil súper rico y saben que amigos bien económica también bien económica amigos este molito ya quedó casi listo y ahorita lo vamos a terminar miren nada más y así es como vamos a coronar de ajonjolí este rico mole para que esto sea mira de lejos miren nada más amigos así es como estuvo quedando este rico mole y ahorita ya vamos a servir porque yo ya quiero degustarlo amigos y pues vamos a servirlo venganse para acá vean nada más este arrocito arrocito rojo con elotito y ponemos un poco de arroz y ahora vamos a agarrar una piecita de pollo es que rico mole mmmm yum 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 vean nada más yo si quiero más molito arriba así y aquí tenemos un poquito de ajoncolito hostado yo también quiero y aquí tengo dos tortillitas calientes y pues yo si quiero probar vamos a empezar por probar el arroz a ver qué tal mmm mmm está bien bueno a ver el molito miren yo sé que no te diste cuenta pero ahorita lo probé le metí el dedo ja 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 está bien rico el está yaome que inventen ¿quieres probarlo? sí ahorita voy a probar amigos pues ahora lo voy a probar yo a ver qué tal está eh esto quedó delicioso de verdad que amigosgramos la receta Está bien rico A ver el molito Yo voy a agarrar Le voy a morder la tortilla Voy a agarrar pollito Ya me lo ganó el corje ahí Pues que agarre la pieza y le muerda Así como debe de ser No puedo cortarle ¿Qué con la tortillita agarre? El pollo quedó bien cocido Bien rico Está de rechupete Así es amigos Ustedes también tienen que hacer esta rica receta Y saben que amigos Acuérdense que fue una receta muy fácil Es muy barata Y es súper práctica Con esto la verdad sorprenden a quien sea Les voy a decir por ejemplo así Lo que me alcanzo a cortar súper rápido De todas maneras recuerden que en la cajita De descripción Vamos a dejar todos los ingredientes Que estuvimos usando Pero lo que yo recuerdo es que En el arroz Por decir un agroso modo Me gasté 40 pesos Y es una buena olla Bueno una buena cazuela de arroz rojo Y en el mole estuvimos gastando alrededor de 150 pesos Y esto fácil fácil rinde para 12 personas Entonces amigos Es una muy buena opción de comida para fiestas Para reuniones Para cualquier tipo de ocasión Un buen platillo mexicano Y este platillo como les dije Me trae muy buenos recuerdos Porque a mí me enseñó a hacerlo mi mamá Entonces un saludote también para mi mamá de una vez Aquí que andamos Esta receta es para los cumpleaños Un cumpleaños sin un mole Pues no No es cumpleaños Entonces amigos prepárenla Y díganos que tal les quedó Déjenos en los comentarios Como les quedó a ustedes amigos Y también díganos Si les gustó este video amigos Si les gustó este video Regárenos un like No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les esté notificando De los nuevos videos Que estemos haciendo para ustedes amigos Muchísimas gracias Por llegar hasta esta parte final del video Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video Bye